...Morera y Juan Carlos Morera, los he rebujado yo. Bueno, está bien, estaría bien. Juan Carlos Morera, Juan Aragón, Manolo Morera. Y Manolo, y Manolo Morera, que se han unido a la autoría en un tándem que apadrina esta chirigota... ...en la que militan algunos, por ejemplo, de los que fueran componentes de la agrupación de Manolín Galvez. ¡Ole, ole, ole! Anda, atragantarse en una magdalena, cualquiera no dice ole. Eso tiene que ser un poquito desagradable. Alicia, te toca este año puntuar con el jurado de Cádiz Buc, una experiencia que ya conoces. Te estará mojando, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, en el momento que decidí participar como jurado de Cádiz Buc, era para, en todo momento, ser objetiva. Doy los puntos que creo que se merece cada agrupación y, bueno, las tablas están para eso. Desde los... Desde los receptores. Lógicamente. ¿Qué sería? Edificios han puesto toda la oposición Pa' ingresar en cualquier cuerpo superior de policía Pa' la nación hace falta, se sirves de estalones Y sabe escribir tu nombre sin falta de ortografía Pa' meterse a picoleto, piden cosa inusitada Recita el abecedario y no vayan a reírse Y no vayan a reírse, piden sumas conllevadas Y hasta raíces cuadradas, ¿cómo serán esas raíces? Y si quieres ver, policía loca, ya ni te imaginas Ahora comprendo por qué esa gente mira a todo el mundo así por fin ¡Ah! Pero pase un boina verde y blanca Cosas si no piden tantas, piden más Y si personas, a veces aproximar al ciudadano Parría con las dos manos sin dejarle Quema, toma, anda, toma Este cuerpo no es como los otros En este cuerpo no hay corrupción Y si hay, por no sale de nosotros Para no causar mala impresión Porque somos andaluces Y queremos que se note Nuestra comunidad No le dan la autoridad al primer carajo de Menudo detalle chiricotero Alicia es el final, por ejemplo, entonando el himno No, no, lo que yo veo es que en la comunidad comunica andaluza Se policía o pertenece a cualquier pueblo A Acuerdo...